¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues les voy a enseñar a cómo pasar chats de WhatsApp o cómo transferir chats de WhatsApp de un dispositivo a otro. En este caso estoy hablando de un Android a un iPhone, de un iPhone a un Android, de un Android a un Android o finalmente de un iPhone a un iPhone. De una manera fácil y sencilla te voy a mostrar diferentes maneras en las que vas a poder pasar tus chats de WhatsApp completos con imágenes, videos, mensajes, stickers, todo, todo completo de un dispositivo a otro sin importar que sea iPhone o sin importar que sea Android. Entonces vamos a empezar con el video. Te voy a presentar la primera manera que sería cómo pasar chats de un Android a un iPhone. Y bueno, vamos a empezar. Una de las maneras más convencionales podría ser usar alguna aplicación disponible en la Google Play Store para poder pasar nuestros datos de un dispositivo Android a un iPhone. Apple ha sacado una aplicación llamada Move to iOS, la cual nos va a permitir transferir todos estos datos a dispositivos iPhone. Y bueno, esto podrá permitir esta operación. Ahora te voy a presentar una manera más eficaz y sobre todo más fácil y sencilla y que te va a funcionar al 100% y vas a poder recuperar todos tus datos de WhatsApp, absolutamente todos tus datos. Estoy hablando de iCareFone. Este increíble programa pues nos va a ayudar a restaurar, respaldar o incluso transferir nuestros chats de WhatsApp de un dispositivo a otro. En este caso lo que queremos es de un Android a un iPhone. Lo primero que tenemos que hacer será descargarnos el programa. Una vez abierto pues simplemente lo vamos a instalar como cualquier otro programa. Y bueno, una vez ya instalado pues vamos a darle al botón de iniciar. Rápidamente va a pasar a iniciar el programa. Y listo. Ahora vamos a seleccionar la aplicación social que en este caso sería WhatsApp. Entonces tú simplemente seleccionas. Es la primera opción. Ojo que también lo puedes hacer con WhatsApp Business, Line, Geek, Fiverr y WeChat. Pero lo que queremos nosotros es WhatsApp. Y bueno, aquí simplemente ya se abre la ventana de transferir los datos de WhatsApp. Lo que vamos a hacer será conectar nuestros dispositivos. Nuestros dos dispositivos para pasar sus chats. Y bueno, pues una vez ya conectado pues elegimos simplemente el origen y el destino. En este caso yo quiero que el origen sea el Android y el destino sea el iPhone. Y bueno, una vez hecho esto pues simplemente vamos a pasar a darle al botón de transferir. Y bueno, pues lo que te pide aquí es que actives el modo de depuración por USB. Lo que tienes que hacer será ir a tu dispositivo Android, en este caso como estás viendo en pantalla. Y activar las opciones de programador o las opciones de desarrollador. Ya sabes que lo activas pulsando varias veces el número de compilación acerca del dispositivo en el apartado de ajustes de tu dispositivo Android. Una vez activado el modo de programador o el modo de desarrollador pues simplemente nos dirigimos a él. También nos tenemos que asegurar que el dispositivo esté conectado mediante transferencia de archivos. Esto lo puedes hacer desde el panel de notificaciones. Y bueno, pues una vez ya hecho esto pues nos dirigimos a las opciones de programador, a las opciones de desarrollador. Y aquí simplemente buscamos la opción que sería depuración por USB. La activamos y posteriormente nos pedirá permiso para activar la depuración por USB en este ordenador. Le vamos a dar al botón de permitir. Y listo, ahora simplemente esperamos que conecte correctamente con el programa. Una vez conectado correctamente con el programa nos aparecerá esta ventana. La cual tendríamos primero que darle todos los permisos necesarios como el de llamadas, almacenamiento, etc. Tú simplemente le das a permitir, permitir, permitir. Y una vez hecho esto pues ya está conectado el dispositivo correctamente. Una vez ya conectados los dos dispositivos correctamente pues nos va a preguntar si queremos hacer una copia de seguridad en el dispositivo de destino. Ya que los datos se van a sobreescribir. En este caso yo no quiero, le voy a dar a continuar. Y ya va a empezar la transferencia de los archivos de WhatsApp, de los chats de WhatsApp. Todos los datos de tu WhatsApp. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es en el dispositivo de origen una copia de seguridad. De todas formas el programa te va a indicar paso a paso cómo hacerlo. En Android pues ya sabes que tienes que irte a los ajustes de WhatsApp. Tienes que irte a chats. Y aquí en chats pues simplemente buscas copia de seguridad y lo guardas en el almacenamiento de tu dispositivo. Para que posteriormente este programa pueda detectar la copia de seguridad y poder pasarlo al dispositivo de destino. En este caso como puedes ver de mi ya la detectó. Y si no la detecta pues simplemente puedes seleccionarla manualmente. En este caso yo selecciono mi copia de seguridad que quiero pasar a mi dispositivo de destino. Y una vez hecho esto pues le voy a dar al botón de continuar. Y listo pues va a empezar a obtener los datos de WhatsApp desde el dispositivo de origen. Para posteriormente pasarlos al dispositivo de destino. Entonces lo único que tienes que hacer será esperar un momento a que termine este proceso. Y bueno pues una vez ya terminado este proceso nos va a pedir que verifiquemos la cuenta de respaldo de WhatsApp. En este caso en el dispositivo de destino. Lo único que tienes que hacer será verificar con tu número de teléfono y tu código de tu país. En este caso yo selecciono mi país. Pongo mi número de teléfono y posteriormente le doy a verificar. Esto es como el inicio de sesión de WhatsApp. Lo que tenemos que hacer básicamente es iniciar sesión de WhatsApp. Entonces nos van a enviar el código y posteriormente ponemos el código y le damos a verificar. Va a pasar a verificar para posteriormente generar los datos restaurados en el dispositivo de destino. Y bueno pues ahora lo último que falta es que restablezca los datos en el dispositivo de destino. En este caso simplemente tenemos que esperar un poco más. Y como puedes ver ya va a terminar de restaurar los datos en el dispositivo de destino que yo seleccioné. Entonces pues simplemente esperamos para que posteriormente nos avise que la transferencia se ha realizado con éxito. Y así de fácil y sencillo sería la transferencia de chats de WhatsApp de un dispositivo a otro. Y bueno pues ahora te voy a enseñar a cómo pasar conversaciones, chats de WhatsApp completos. Pero esta vez de iPhone a Android. Entonces es una manera muy fácil y sencilla. Simplemente te voy a pasar a enseñar cómo se hace. Y nuevamente vamos a usar el programa de iCareFone. Como pudiste ver yo ya lo tengo descargado. Pero si no lo tienes tú simplemente descárgatelo. Y bueno una vez descargado e instalado pues vamos a pasar a abrir el programa. Y aquí ya saben que tienen que seleccionar WhatsApp. Y una vez seleccionado WhatsApp pues lo único que tenemos que hacer será conectar nuestro dispositivo. iPhone y conectar nuestro dispositivo Android. Y elegir el origen y el destino. Y básicamente son los mismos pasos solo que te voy a mostrar cómo funciona más o menos. Y básicamente son pasos similares. Ojo que te voy a mostrar igual cómo se hace. Y bueno chicos ahora sí que ya están conectados nuestros dos dispositivos. En este caso de un iPhone a un Android. Pues simplemente vamos a realizar el mismo procedimiento. Que es darle al botón de transferir. Y bueno nos va a pedir que hagamos una copia de seguridad en nuestro dispositivo de origen. En este caso es un iPhone. Así que te va a dar los pasos que debes realizar. Para poder transferir los datos correctamente hacia el Android. Te va a pedir una copia de seguridad primeramente. Haces una copia de seguridad en tu dispositivo iOS. En el iPhone. Y una vez hecho pues ya detecta la copia de seguridad. Y posteriormente va a empezar a obtener los datos de WhatsApp. Para posteriormente pasarlos al dispositivo de origen. También te va a pedir que verifiques la cuenta de WhatsApp. Para que pueda seguir con el proceso como lo hicimos hace rato. Y bueno pues ya va a generar los datos de restauración. Para posteriormente restablecerlos en el dispositivo de destino. Que como mencioné es un Android. Y básicamente es casi el mismo procedimiento. Y bueno pues una vez ya termine de hacer este proceso. Pues nos va a lanzar el mensaje de que la transferencia se ha realizado con éxito. A nuestro dispositivo de destino. En este caso nuestro Android como puedes estar viendo. Y eso sería básicamente todo chicos. Pues ya estaría el proceso finalizado. Y bueno el siguiente método sería para pasar nuestros chats de WhatsApp completos. Con videos, fotos, mensajes. Todo, todo, todo completo. Pero esta vez de iPhone a iPhone. Esto ya es un poco más sencillo. Ya que hay más maneras de hacer este procedimiento. Más formas de poder realizarlo. Una, la que todos conocen. Sería básicamente usando iCloud. Ya saben que lo pueden guardar en la copia de seguridad de su dispositivo. iPhone. Y una vez ya guardado en iCloud. En la copia de seguridad de iCloud. Pues simplemente en el otro dispositivo. Al momento de iniciar. Va a detectar la copia de seguridad. Y van a poder restablecer estos datos. Ya sea de WhatsApp como del teléfono. Otra sería mediante iTunes. Ustedes ya saben que con la aplicación de iTunes en nuestro ordenador. Pues simplemente conectamos a nuestro iPhone. Y podemos darle a realizar copia ahora. Para que se haga una copia de seguridad. Y posteriormente pasarla al dispositivo de destino. Que en este caso también es un iPhone. De la misma manera. Y bueno la última que te voy a presentar. Que es la más eficaz. La más fácil. Y la más sencilla. Sobre todo que no vas a tener que. Bueno no vas a tener la necesidad de usar iCloud. Pues es utilizando iCareFone. Y bueno pues una vez descargado. Como ya saben yo ya lo tengo descargado. Pues simplemente lo vamos a ejecutar. Vamos a seleccionar WhatsApp. Y nos va a aparecer esta ventana. Entonces lo que vamos a hacer será conectar. Nuevamente nuestros dispositivos. En este caso sería iPhone a iPhone. Y obviamente no te olvides de elegir. Cuál será el de origen. Y cuál será el de destino. Esto es muy importante. Y lo puedes cambiar ya sea. Pulsando el botón del medio. Para que cambien de posiciones. Entonces una vez ya conectados correctamente. Ambos dispositivos. Pues lo que vamos a hacer. Será darle al botón de transferir. Y básicamente es el mismo procedimiento. Nos va a pedir una copia de seguridad. Del dispositivo de origen del iPhone. Simplemente pues la seleccionamos. Va a empezar a obtener los datos de WhatsApp. Del dispositivo de origen. Posteriormente vamos a tener que verificar. Nuestra cuenta de WhatsApp. Iniciar sesión de nuestra cuenta de WhatsApp. Desde nuestro dispositivo. Y pues ya va a empezar a generar los datos restaurados. Entonces este proceso la verdad es muy fácil. Y muy sencillo. No te va a pedir nada de iCloud. No te va a pedir nada de nada. Esto es para si no tienes acceso a iCloud. En algún dispositivo. Esta aplicación. Este software. Pues te va a brindar la herramienta. De poder pasar tus datos de WhatsApp. Tus archivos de WhatsApp. Tus chats de WhatsApp. Completamente fácil y rápido. Entonces como puedes observar. El proceso es el mismo. Una vez termine de restaurar los datos. En el dispositivo de destino. Pues ya simplemente nos va a lanzar. El mensaje. De que se ha terminado. De bueno. La transferencia ha sido exitosa. Y en el dispositivo de destino. Ya vamos a tener. Nuestros chats de WhatsApp. Recuperados. Y bueno. El último procedimiento. Se trataría de cómo pasar nuestros chats de WhatsApp. Desde un Android a otro Android. Esto también es más sencillo. Puedes hacerlo. Tienes muchas maneras de hacerlo. Como por ejemplo. Realizar una copia de seguridad. De tu dispositivo. Simplemente también puedes hacerlo. Por Google Drive. Puedes abrir WhatsApp. En ajustes de chat. Vas a encontrar opción de copia de seguridad. Y aquí simplemente lo guardas en tu Google Drive. Y posteriormente en el dispositivo de destino. Pues inicias WhatsApp. Y va a detectar automáticamente. Tu cuenta de Google. Y posteriormente tu copia de seguridad. En Google Drive. Entonces es muy fácil. Y es muy sencillo. Pero también si no estás. Bueno. Si no estás disponible tu Google Drive. Por algún motivo. O pues. Por si alguna razón. No tienes la copia de seguridad. No puedes hacerle la copia de seguridad. A tu dispositivo de origen. Pues te presento también. I Care Phone. Que esta herramienta. Es más fácil. Más rápida. Y más sencilla de usar. Y sobre todo. Que no vas a necesitar. Nada de Google Drive. Ni todas estas cosas. Simplemente lo que tienes que hacer. Como ya te mencioné. Es descargarte el programa de I Care Phone. Una vez descargado. E instalado. Pues lo ejecutas como cualquier otro programa. Y bueno. Lo posterior sería seleccionar Whatsapp. Y una vez seleccionado Whatsapp. Pues aquí simplemente hacemos lo mismo. Conectamos el dispositivo de origen. Y conectamos el dispositivo de destino. Que en este caso serían. Un Android. Y otro Android. Ojo que no te olvides. Seleccionar bien. Cuál será el de origen. Y cuál será el de destino. Y si no están correctamente. Pues simplemente los inviertes. Con el botón del medio. Le damos al botón. Transferir. Y pues básicamente. Va a empezar el procedimiento. De pasar los chats. Y bueno. Pues básicamente aquí hacemos el mismo procedimiento. De habilitar el modo depuración USB. Y bueno. Pues lo que te pide aquí. Es que actives el modo de depuración por USB. Lo que tienes que hacer será. Ir a tu dispositivo Android. En este caso. Como lo estás viendo en pantalla. Y activar las opciones de programador. O las opciones de desarrollador. Ya sabes que lo activas. Pulsando varias veces. El número de combinación. En acerca del dispositivo. En el apartado de ajustes. De tu dispositivo Android. Una vez activado el modo de programador. O el modo de desarrollador. Pues simplemente nos dirigimos a él. También nos tenemos que asegurar. Que el dispositivo esté conectado. Mediante transferencia de archivos. Esto lo puedes hacer desde el panel. De notificaciones. Y bueno. Pues una vez ya hecho esto. Pues nos dirigimos. A las opciones de programador. A las opciones de desarrollador. Y aquí simplemente buscamos la opción. Que sería. Depuración por USB. La activamos. Y posteriormente. Nos pedirá permiso. Para activar la depuración por USB. En este ordenador. Le vamos a dar al botón de permitir. Y listo. Ahora simplemente esperamos. Que conecte correctamente. Con el programa. Una vez conectado correctamente. Con el programa. Nos aparecerá esta ventana. La cual tendríamos primero. Que darle todos los permisos necesarios. Como el de llamadas. Almacenamiento. Etcétera. Tú simplemente le das a permitir. 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 Y una vez hecho esto. Pues ya está conectado al dispositivo. Correctamente. Y luego básicamente. Es el mismo proceso. Te va a pedir una copia de seguridad. De WhatsApp. En el dispositivo de origen. En este caso. Nuestro Android. Ingresamos a WhatsApp. Chats. Copia de seguridad. Hacemos una copia de seguridad. Y listo. Pues posteriormente. Va a pasar a obtener los datos. De WhatsApp. Del dispositivo de origen. Mediante la copia de seguridad. Que hiciste. Y bueno. También vamos a ver. Vamos a tener que iniciar. En nuestra cuenta de WhatsApp. Verificando la cuenta. Como estás viendo. Y bueno. Posteriormente. Pues va a empezar a generar. Los datos de restauración. Para ya empezar a restablecer. Los datos. En el dispositivo de destino. Y tener nuestro WhatsApp. Ya. Transferido correctamente. Como puedes ver. Aquí ya está terminando. De transferir mis datos. Y por último. Pues ya. Me va a mostrar. El mensaje. De que se ha transferido. Los datos de WhatsApp. Con éxito. Yo. ¡Suscríbete!